Comenzamos juntando hojas por propina y después de a poquito fuimos comprando máquinas y bueno, ahora ya tenemos todas las herramientas adecuadas. Vine de Buenos Aires, de vacaciones unos días con una chica y bueno, después yo me separé de ella y la conocí a Liliana y Liliana me llevó a la iglesia y ahí empecé a estar con ella. ¿Cómo es trabajar en pareja? Porque algunos dicen está bueno y otros dicen la verdad que no es nada fácil compartir el trabajo. Nosotros, qué sé yo, nos complementamos y a veces él me dice que cuando contratamos a alguien que nos ayude muchas veces yo trabajo más que los propios empleados, o sea, el ritmo nuestro es parejo. A pesar de que soy mujer, qué sé yo, de chica fui atleta, entonces como que me gusta el esfuerzo físico. Así que nos complementamos, trabajamos juntos y bueno, por ahí yo soy un poquito más de quedarme un poco más en la cama. Pero no, salimos y trabajamos juntos y a cualquier hora nos arreglamos nosotros porque nosotros vamos a la iglesia y entonces nuestro trabajo, desde un principio dijimos, queremos un trabajo Dios que podamos tener tiempo para dedicar en las reuniones de la iglesia o con nuestros compañeros de qué sé yo. Entonces dijimos, Dios nos puso en nosotros a Arilí, formar esto. Y entonces nosotros vamos, entramos en las casas, charlamos con ellos, muchas veces nos piden hasta no solamente el corte de pasto sino que estemos orando por ellos, nos gusta y bueno, y nos dedicamos a esto, empezamos. Y lo que más nos gusta es que tenemos nuestros tiempos, nos podemos ubicar en los, según tenemos reuniones o actividades desde fuera de esto, nosotros podemos seguir trabajando, parar en cualquier momento y volver en otro momento a seguir trabajando, las reuniones, todo, o sea, muy sincronizado. Lo hacemos nosotros a nuestro ritmo, trabajamos y la gente nos contrata por eso, por el buen trato entre nosotros, el buen trato con el cliente, el buen trabajo, buen servicio. Y hasta soplamos la vereda, dejamos todo impecable, así que está reconforme la gente. Es relativo, la temporada de corte de pasto, hay mucho trabajo con el corte de pasto. Ahora en la temporada de poda que se viene, también tenemos, gracias a Dios, mucho trabajo de poda porque cortamos en granjas, hacemos trabajo en altura, todo lo que sea poda en riesgo, lo hacemos. Después hay un periodo de un mes, en noviembre, diciembre, que para. Pero no nos falta trabajo, gracias a Dios, y sí, siempre hay. Y de hecho, que bueno, el 16 de mayo comienza la temporada de poda.